Bienvenidos a un nuevo video fieles aficionados felinos, antes de comenzar no olvides suscribirte y dejar tu like, ya que de esta manera te estaremos trayendo más y mejor información, ahora si comencemos con la información. El mandato de Rafa Puente dentro de los Pumas ha comenzado y la realidad es que no va por el mejor camino posible, el técnico mexicano no ha mostrado gran consistencia en las 7 jornadas que se han jugado y suma el día de hoy 8 puntos gracias a 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas, incluyendo una racha activa de 5 partidos seguidos sin poder concretar una victoria, misma que buscarán terminar este fin de semana en contra de las chivas rayadas de Guadalajara. Para muchos el proyecto de Puente no es más que un experimento dentro del club del Pedregal y se podría llegar a concluir que los Pumas firmaron lo único que tuvieron en sus manos para el puesto de director técnico, y esta no es una conclusión tan alejada de la realidad, el mexicano solo tiene un semestre de contrato y su rendimiento dictará su salida o renovación, aunque el entrenador busca presionar para firmar la extensión de su contrato lo antes posible. De acuerdo con información del diario Récord, Puente está pidiendo la ayuda de los líderes de la plantilla para obtener una renovación, sobre todo de los dos capitanes del equipo, Nicolás Freire y Juan Ignacio Rineno, los dos extranjeros con más peso en el vestidor. Indican que el entrenador está metiendo presión y menciona que por el bien del equipo, debería renovar ya para que el grupo tenga tranquilidad y continuidad. Lo cierto es que en Pumas, Rafa Puente pide renovar contrato lo antes posible para que pueda existir continuidad, sabe que el sueño puede durar solo un torneo, además que es su última oportunidad para ganar credibilidad en los banquillos. Hay que recordar que Rafa Puente firmó con los Pumas apenas por el torneo clausura 2023, es decir, por solo seis meses. Indican que siente que esto fue un grave error, pues no le permite tener la tranquilidad suficiente para trabajar. Espera que los líderes de la plantilla de Pumas ya mencionados se acerquen a Leopoldo Silva, actual presidente del equipo, en búsqueda de que lo firmen por más tiempo y pueda tener un mayor margen para trabajar. Lo cierto es que desde temprano en el torneo, Puente ya está sumergido en un tubogán con los felinos y no ha tenido el mejor inicio.